¡Pita el árbitro! ¡Comenzó el partido! Está en marcha, Cerro Porteño y Esportivo Trinidense por la segunda fecha del campeonato. Va por izquierda Colmán, allí enganchando ante la marca de Coronel, soltó muy bien la pelota para Torito, hizo un túnel. Pelota para Ortigosa, última línea, mete el taco, está el primero González, ¡tiró! Y la pelota desviada por José Bogarín. Descarga bien ahora para Ramírez, Ramírez de vuelta para González, González va, se va a acercar al área. Toca al medio, buena jugada Ramírez, al arco, justo al medio, ¿dónde estaba Anthony Silva? Balón que le queda a él, toque al medio, Ramírez que le pega al arco, poste derecho y abajo el remate. Buena reacción de Anthony Silva. Colmán que va, retrocede Colmán, sigue Colmán, hábil Colmán, gran pase para Cani, está el primero. Cani se acomoda, ¡tiró! Y la pelota pasa por encima del travesaño, se levantó todo el público de Cerro. Le quedó para el azul, la roja se acomoda, roja se quiere meter al área, roja sigue, roja. Toca al medio, le quedó Irrazábal, Alfio, lo trabaron, sí, Alfio, pegó en el palo, pegó en el palo. El remate de Alfio Oviedo, apareció Rojas, participó Irrazábal y Oviedo casi clava el primero del partido. Levanta la pelota Cornel, la buscará al área, Santa Cruz, hay un rebote, le quedó el gol a Santa Cruz, tiró, se salvó Cerro, pelota que pasó rozando el poste derecho. Toro izquierdo para Torito González, profundiza para Ruiz, buena pelota, va Ruiz, está en el área, tiró, tapó el arquero. Y en dos tiempos Bogarín se quedó con esa pelota, buena para Cerro. Y puede haber peligro para Cerro, va Santa Cruz, viene solo Álvarez por derecha, solo Álvarez para el gol, solo Álvarez para el gol, tiró, pegó en el travesaño. Pegó en el travesaño esa pelota, acaba de salvarse el cerro porteño. La orden de Enrique Cáceres, casi la expectativa de un penal tiene este tiro libre. Va Riveros, tiró, gol, 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 de Cerro Porteño en el final, en el final. Riveros la clava en el ángulo de Bogarín que quedó mirando como la pelota sacudía la red. Y Cerro Porteño cuando se cumple el minuto 45 del segundo tiempo. Una especialidad de la casa, Riveros pegándole con precisión desde ese sector de la cancha. Golazo de Riveros, Cerro Porteño 1, Trinidense 0. Hay que tener personalidad, porque es fácil criticar desde afuera, pero en donde la puso. Y va el segundo, y va el segundo, Irrazábal, a ver un gol de Irrazábal, Irrazábal enganchó, Irrazábal tiró, lo tragaron de Irrazábal justo cuando definía. Bueno, era para la frutilita en el postre allí. Si marcaba Irrazábal, ya esto iba a ser fiesta completa. Debut con gol, y de qué manera para Irrazábal, si es que lo marcaba en esta. Y el árbitro del partido marca el final del encuentro. Ha ganado Cerro Porteño en el final. Con un golazo de tiro libre de Marcos Riveros, Cerro Porteño acaba de ganarle a Trinidense por 1-0.